El Espíritu Santo El Espíritu Santo Aunque no hables Yo te construyo Una memoria Para el silencio ¿Qué se supone que haya ahora? ¿Qué se supone que haya ahora? La vida Aunque te amables Yo te imagino Conocerlo Si es enloquece Si es enloquece Tengo un recuerdo Perdido Abandonado De fuego Y mi muerte No sé Desenvolvamos Escapas Que te he gastado Vivieron un pedazo Apoyo En tus huesos De puros Y en el tiempo Que te he gastado De quíce Te he gastado Tu nesca Conocerlo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.